Provincia TV A continuación, Nuestra Tierra Magazine, una producción de Provincia TV A continuación, Nuestra Tierra Mucho talento en mi tierra bella Magazine, Nuestra Tierra Es la alegría de mi tierra buena Magazine, Nuestra Tierra Con buena música y mucha belleza Magazine, Nuestra Tierra Magazine, Nuestra Tierra Hola, hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, televidentes Bienvenidos a Nuestra Tierra Magazine Hoy viernes, sí señores Ese viernes que tanto nos encanta Porque ya viene el fin de semana Lo recibimos con muchísima alegría Con muchísimas ganas de hacer diferentes planes Además que, vean, hay programación para este fin de semana Y también para todos aquellos quienes quieran tener el fin de semana para descansar Bienvenidos sea el descanso los fines de semana Pero bienvenidos, televidentes Una vez más a Nuestra Tierra Magazine Como siempre, muy puntualitos A las 5 de la tarde Conectados con cada uno de nosotros Hoy con un buen clima Recibimos, mejor dicho, el fin de semana con toda Y también con nuestro compañero José José, muy buenas tardes Bienvenido a Nuestra Tierra Magazine Hoy viernes, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Erika Y por supuesto, bienvenidos a todos los televidentes Una vez más a esto que es Nuestra Tierra Magazine Hoy viernes Viernes porque ya inicia el fin de semana Hoy estamos con las pilas puestas Oiga, hoy es un clima chévere para este lado No sé, porque hoy estuve en la universidad Casi todo el día Y por allá cayó un poquito de agua Por acá, ¿no? Oiga, por acá también llovió un poquito Pero yo pensé que, bueno, es que estaba lloviendo Como con sol al mismo tiempo Exacto Entonces, bueno, la verdad Fue extraño Fue bonito el aguacero No podemos decir que no Y afortunadamente no llovió toda la tarde Sino que está haciendo un buen clima Sí, está chévere Hoy está chévere el día para... Oiga, apenas para... ¿Hoy tiene calor? No, no, no Hoy estoy fresquito Apenas como para salir a comer esta noche A comer, mamá Oiga, a comer definitivamente Yo creo que ese es uno de los planes preferidos De todos nosotros Los fines de semana Porque esto se hace como... Oiga, toca los fines de semana Porque entre semana toca estar juiciosito Y bueno, acá los motivamos para que este fin de semana Vayan y hagan un plancito con la familia Además, que José, de pronto hay mucha gente Que este fin de semana va a continuar celebrando el Día de la Madre Claro que sí, Erika Pero bueno, a mí me tocaría ya al próximo fin de semana Pero les quiero contar algo, televidentes Porque hoy es viernes Y hoy hay guerra de TikTok Oiga, hace rato Hace rato que no teníamos guerra de TikTok Hace rato y esta vez, vea, nos vamos a poner la 10 con esos TikToks porque está muy, pero muy interesante Oiga, yo no he tenido la oportunidad de ver el suyo Usted sí ya me chismoció mi TikTok Pero bueno, me imagino que están muy divertidos Porque esta vez hicimos guerra de TikToks con una temática muy interesante La cual es el Día de la Madre O más bien el tema Nuestras Madres Claro que sí, Erika Y entonces ya está habilitada nuestra línea Por supuesto, 350-673-0000 Para que nos llamen, incluso para que voten Y además para que participen por los premios Porque hoy se nos van los premios de la semana Pero eso no es todo, Erika, ¿no? Oiga, hoy venimos con muchas sorpresas Pero bueno, las sorpresas tienen que esperarse un poquitico Mientras, les recordamos a nuestros televidentes los premios de esta semana Porque recuerde que tenemos por parte de Guao Gelato y Café Un helado kits más una malteada para la acompañante De la persona que se gane este gran premio Así que todos muy atentos a llamar Porque aún hay oportunidades para ganar Pero tenemos otro premio adicional, José Claro que sí, Erika Tenemos un combo infantil Gracias a la torre de pizza Oiga, perfecto para este fin de semana Para llevar a todos nuestros pequeñines A disfrutar un ratico y una comidita bien delicioso Oiga, además tenemos que recordar nuestra dinámica Del mes de mayo Del mes de nuestras reinas hermosas Esa serenata, esa cena Y esas otras sorpresas que tenemos para todas nuestras mamitas Y es muy sencillo participar Simplemente televidente, usted que nos está viendo Y quiere postular a su mamita Nos envía una foto de ella A nuestra línea de WhatsApp 350-673-0000 Y nos envía un breve mensaje Donde nos diga Por qué es tan importante en su vida Cuáles son esas cualidades Que la hacen tan especial Y listo De esa manera Estamos participando, José Claro que sí, Erika Oiga, pero eso no es todo Hoy, oiga Nosotros en el mes de las madres Estamos muy, pero muy generosos Por supuesto Con todos los televidentes Porque se lo merecen Y es que para hoy, Erika Lo decimos de una vez Sí, yo creo que sí Es momento de decirlo Pero bueno Vamos a dar primero la información Porque como ustedes sabrán Televidentes Yo sé que ustedes están muy atentos A la información de los eventos Que ocurren acá en el municipio de Ocaña Y mañana Sábado 14 de mayo Tenemos un evento Bien importante Nada más y nada menos Que Miguel Morales Junto a los Camorales La dinastía de los Morales Visita la ciudad de Ocaña Nada más y nada menos Que en este evento tan especial Para que se lleven a todas sus mamitas A celebrar Y ahora sí Lo importante Claro que sí Entonces no hay excusa Para que todos nuestros televidentes Participen Porque vean Vamos a regalar Dos boletas Para el concierto Por supuesto De mañana Sábado 14 Muy, muy, pero muy fácil José, permítame corregirle Algo muy importante Porque son dos entradas Importante que nuestros televidentes Tengan claro esto Porque así como usted lo dijo Tenemos dos entradas Para que nuestros televidentes Se vayan acompañaditos A disfrutar de este gran concierto Y por qué decimos entonces Que son entradas José Porque las personas Que se las ganen hoy Van a tener la oportunidad De reclamarlas en taquilla Mañana mismo Que es el día del evento Además, mire Las personas que quieran participar Ya mismo Con ese teléfono Ya llamarlos Porque acá los estamos esperando Y adivinen Qué tienen que hacer, José Qué tienen que hacer Muy fácil, supongo A ver, qué tienen que hacer A ver Solamente los televidentes Deben llamarnos Y cantarnos una cancioncita De Miguel Morales Un pedacito De Miguel Morales O los K Morales Por supuesto Es un pedacito nada más Y ya está participando Para ganarse estas dos entradas Entonces, mire Para que nuestros televidentes No se confundan Hoy tendremos dos sorteos Sí Este sorteo De estas dos entradas Que daremos para el concierto De mañana Y adicional El sorteo común y corriente De la semana Con los premios de la semana Algo muy importante, Erika Es que el que llame Para participar por las entradas Debe ser mayor de edad Eso, sí, señor Muy importante Y mire, a propósito De las llamadas Ya tenemos una llamadita Por ahí en la línea Así que vamos a ver Con quién tenemos el gusto De hablar Hola, hola Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Bien Gracias a Dios Yo hoy quiero ganar un parque Para ir a ver a Miguel Morales Oiga Espere Se me hace que esa es la señora Marta ¿Cierto? Claro que sí Le decan Estoy valiendo la meja Oiga La señora Marta Se quiere ganar entonces La boleta Se emocionó Porque entró con todo el ánimo ¿No? ¿Qué tanto le gusta ¿Qué tanto le gusta La dinastía de los Morales A usted? No, igual A mí que me pongan Puro guallenato De Miguel Morales Y ahí estoy Mejor dicho Señora Marta Porque yo creo Tanto que la escucho Todos los días Sí Imagínese Entonces yo creo Que la señora Marta Nos va a dar una buena canción Hoy Bueno, entonces Demuéstrenos su talento Señora Marta Y vamos a ver Con qué nos va a deleitar En esta tarde ¿Listo? Ay, la verdad No sé cantar No, no, no importa Acá no tienen que ser cantantes Simplemente A ver Un pedacito de alguna canción Que más le guste ¿Cuál es esa? Usted sabe De música De vallenato Obviamente No la alcanzo a reconocer Pero debe cantarla Señora Marta Bueno, la tenemos que escuchar Señora Marta Claro que sí Si no, no participa No importa Acá estamos para divertirnos Un pedacito chiquitito También me encanta A ver, acá la estamos esperando No se preocupe Miren, nuestra coordinadora Pónganla a bailar acá Quiere como participar también Porque por ahí la escucho cantando Oiga, es que Definitivamente Este es un gran concierto ¿No? Claro que sí Hasta yo me lo quiero ganar ¿No? Listo, señora Marta La que me gusta mucho Es que yo algo me canta A ver, ¿cómo se la canta? Sí, dice Yo no sé Oiga, yo sé cuál es Yo sé cuál es esa No me sé el nombre Pero sí la he escuchado Bastante, ¿no? Sí, es una canción Que Miguel Morales Me concursa a la escuela Porque él O sea, tenía otro amor Ay, Dios mío Está bien informada entonces La señora Marta Con esas canciones Se nota Que hace parte De la fanaticada, ¿no? Si Miguel Morales Ha venido a mi casa Fue fanática de él Oiga Me lo ha traído Tres veces A mi casa Oiga Y usted no nos había contado Semejante chismesote, ¿no? No había tenido la oportunidad Oiga, pero ya nos enteramos Y entonces, señora Marta Usted ya está participando Por ese sorteo Muy atenta Al final del magazine Para saber si usted Se va a llevar estas entradas ¿Bueno? Listo Muchas gracias Buenas tardes Listo Señora Marta Diga Antes de irse Vamos a presentar Unos TikToks Para que usted vote Incluso así sea Por Facebook Live Por la plataforma de Facebook Para que vea Cuál es el mejor TikTok Porque hoy hay guerra de TikTok Bueno, no nos cuelgue Entonces Vamos a ver El primer TikTok de la tarde ¿El suyo o el mío? No sé Vamos a ver Con qué nos complace el máster Ahí teníamos Tenemos el primer TikTok Y por supuesto Yo creo que mi mamá También se sentiría Identificada con ese TikTok Oiga, yo no sé Si los televidentes Alcanzaron a leer El letrerito Que estaba al principio Y lo que dice es Esto es lo que hace La mamá de uno Cuando se levanta A las 5 de la mañana Ruido por toda la casa ¿No? Mi mamá Una que le gusta Poner musiquita Empezar el día Bien sabroso Pero eso es chévere Oiga, hay unas Que ponen música Hay otras Que tiran las ollas Hay otras Que se ponen a lavar Platos Hay otras No Prenden la licuadora A las 5 de la mañana Pero bueno Esto al fin y al cabo Son cosas de mamá Y la verdad Nos hace muchísima gracia Pero José Tenemos otro TikTok Que es el suyo ¿No? Claro que sí Pero primero creo Que vamos a recibir Otra llamadita De nuestra televidenta Bueno, entonces Aquí nos dice Que vamos a ver El TikTok Es muy chistoso Para que empiecen a votar ya Vamos Mamá, mamá 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 What's up, honey? What do you need? Mamá Ay, ¿qué pasó? Tranquila, no pasó nada Tranquila ¿Por qué me despiertas de un hombre? ¿Por qué? Tranquila Un día de estos Y un susto Oiga, ahí teníamos mi TikTok Y yo Déjenme decirle Que yo sí soy completo Payaso Y me gusta mucho el TikTok Y ahí tenían mi TikTok Y es que Mi mamá También se debe sentir identificado Porque cuando yo lo estaba grabando Yo dije Igualito a mi mamá Porque yo A mi mamá si la despierto Mami, mami Suavecito Y mi mamá se levanta Asustada Y es muy nerviosa Oiga, eso como que es de todas las mamás También De las nonitas Las nonitas lo triplican Muchísimo más Ay, no La verdad Nos da muchísima risa Yo siento que hoy la competencia Va a estar un poco reñida Así que televidentes Ustedes pueden votar Por cualquiera de nosotros Por José O por mí A través de nuestro Facebook Live Recuerden que aparecemos como Provincia TV Y en los comentarios Los estamos esperando Para saber quién va a ganar Esta guerra de TikToks Que se puso buena Pero José A esta hora de la tarde Tenemos una llamadita ¿Le gustaría recibirla? Claro que sí A esta hora tenemos a una televidente Hola, hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto hoy? Isabela Isabela, sí Hola Isa ¿Cómo estás? Bien ¿Y ustedes? Yo estoy excelente Erika ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien Gracias a Dios Isabela, ¿cómo te fue esta semana? Bien Ay, me alegra muchísimo Se nota Isabela ¿Viste nuestros TikToks? Sí, sí ¿Para quién va a ser tu voto El día de hoy? ¿Para José o para mí? Para mí ¿Para mí? Ay, Isa Me has fallado Me llevé el primer voto de la tarde Isa Tienes que estar súper atenta Porque al final del magazine Tendremos el sorteo ¿Bueno? Sí, señor Te deseamos un feliz fin de semana Y te mandamos un besito Y un abrazo Chao, chao La misma para ustedes Gracias Empezamos ahí con usted Vea, ya me está llevando la delantera Y yo quiero también decirle Por supuesto A todos mis televidentes Y mis amigos Que están viéndonos por ahí A través de nuestro Facebook Live Que voten por José Por mi TikTok Por supuesto Ahorita se lo estamos pasando Aquí una puñita comercial Oiga, pero entonces Por mí también tienen que votar Recuerden que la vez pasada Quedamos casi empatados José ganó Así que siempre es bueno Darle la oportunidad A nuevas personas Bueno, vamos a ver Que los televidentes decidan Y es que hasta ahora Tenemos ya comentarios En TikTok A ver, ¿qué nos dicen? Está mi madre Que siempre está muy conectada Con nosotros Y dice Hijo querido Dios lo bendiga Ay, tan hermosa su mamá Mamita, te amo Y te extraño Te mando un beso Desde la distancia Y es que además de eso Dice Lisette Chinchilla Mi mamá A las 5 de la mañana Dice que ya son las 6 Ya nos cogió el día Imagínese Ya nos cogió el día Así es que es Oiga, Erika Pero una cosa Para que usted se alegre Un poquito más A ver Marta Celina Vargas Navarro Dice Yo voto por Erika Ay, bravo Esa es mi gente Sí, señores Gracias, señora Marta Por ese voto Pero vea A esta hora de la tarde Continuamos con las llamaditas Así que vamos a recibir Otra llamadita Hola, hola ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Con quién hablamos? Con Chayra Chayra, ¿cómo estás? Muy bien ¿Y ustedes? Muy bien Gracias a Dios ¿Y ustedes, José? Yo soy excelente Chayra, ¿tuvo la oportunidad De ver nuestros TikToks? Sí, señor ¿Para quién va el voto hoy? ¿Para Erika o para mí? Para Erika ¡Bravo! Ay, no, no, no Gracias, Chayra Así tampoco Tampoco aguanta Un beso, un beso bien grande Pregunta Pregunta ¿Cómo, Chayra? ¿Para que participe? Si les puedo decir Pero rápidamente Sí, Chayra, claro Aló Aló, muy buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios Vea una preguntita acá rápidamente ¿Usted quiere participar Por las entradas para mañana? Sí, claro Listo Entonces Una canción Un pedacito de una canción Que nos quiera cantar A ver Los caminos de la vida No solo son Como yo No solo Como yo No solo Como bailar Yo recuerdo que Llegué Y estar ¡Bravo! Un aplauso bien grande Listo Ya estamos participando Entonces Por las entradas Por favor Muy atentas Chayrita también Al final del magazine Para los dos sorteos ¿Listo? Bueno, listo Que Dios me lo bendiga Un besito Igualmente Chao Bueno, José Esto se compuso ahora sí No, no, ¿cómo se compuso? Me va ganando, hombre Bueno, ya debo empezar A mover las fichas Para que todos Los televidentes Me apoyen por supuesto A mí Para que volvamos A tener una competencia Dura Pero antes que nada Erika Déjenme decirle Que nos vamos A una pequeñita pausa De comerciales No se despeguen De la pantalla Porque ya regresamos Somos Provincia TV En la finca Pie de Cruz Encuentras todo lo relacionado Con el cultivo de aguacate Semillas Manguera Microaspersores Abono orgánico Y asesoría sobre este cultivo Visítanos en Ábrego Vereda El Chorro Finca Pie de Cruz O llámanos al celular 320-232-9823 Propietario Hermides Pérez Somos distribuidores Del fertilizante orgánico Geochip Excelente producto Para toda clase de cultivo Pregunta por sus beneficios La finca Pie de Cruz Está registrada Antelica En Buenas Prácticas Agrícolas Somos una gran familia De asociados Que trabaja Por el bienestar social De nuestro municipio Contentísimos Porque es mucho Al día de hoy Es mucho El que vive De la cachamita Todos nos enfocamos Hacia un mismo horizonte Hacia una misma dirección Me gusta la piscicultura Porque trabajamos en equipo Nos ayudamos en familia Y es para un bien Para nuestro futuro Se trabaja de manera legal Y es algo muy bonito Porque desde temprana edad Ellos pueden participar En este gran proyecto A copizar una demostración De construcción de paz ¿Te gustaría ganar Una nevera y lavadora O un computador portátil? Hola Soy la prima Lucía de Sense Y te traigo El concurso que premia Tu puntualidad En el pago De la factura de energía Ingresa a www.sense.com.co O descarga La app de Sense En tu celular Regístrate Y participa Por espectaculares premios Próximo sorteo 13 de mayo Contamos con talento Altamente calificado Y la última tecnología Que le brinda A nuestros pacientes La confianza En las pruebas Que se realizan Calle 10 Número 1434 Psicología y patología Con las doctoras Felicia Carvajalino Y Laura Feliz Aveña www.laboratoriosis.com CIS Laboratorio especializado Pilear contra zumbis Sentir la adrenalina De una montaña rusa Ahora es una realidad Prueba lo último En realidad virtual En Ocaña Una experiencia Muy novedosa Encuéntranos En el Centro Comercial Santa María Local 112 Vive, siente y disfruta Una experiencia De realidad virtual Pink Otra dimensión En Abrego En La Pesa De Kiko Encuentras todo En carne de cerdo Criollo y blanco Pregunta por chuletas Ahumadas y normales Chorizos Lomos Tocino Hueso Las mejores rellenas Costillas Y perniles Y perniles Y perniles Ubícanos en la calle 6 Número 1114 Calle Central Pasos arriba De Distripollo Atendemos de martes Atendemos de martes a domingo De 6 de la mañana A 6 de la tarde Propietario Ever Pérez Soto El Popular Kiko Doctor Gibran Quintero Arias Médico de la Universidad de Antioquia Especialista en Radiología De la Universidad del Norte Ofrece los servicios Con equipos de última tecnología En ecografía de abdomen total Renal Mamaria Tiroides Obstétrica Y ginecológica Muscoesquelética Tejidos blandos Y doble de general Visite su consultorio En el edificio La Castillana Local 1 Borrío San Agustín Contamos con talento Altamente calificado Y la última tecnología Que le brinda A nuestros pacientes La confianza En las pruebas Que se realizan Calle 10 Número 1434 Psicología y patología Con las doctoras Felicia Carbajalino Y Laura Feliz Aveña www.laboratorio Con un ambiente tradicional Ocañero en dulces Recuerdos de Ocaña Puedes disfrutar De onces, bebidas Y de nuestra arepa de maíz Recién hecha En hoja de plátano Acompañada de chivo Coyo de cerdo Pollo alcaparrado Menudencias Chicharrones Y muchas combinaciones Más con el auténtico Sabor casero Tradicional Te esperamos Pasos abajo De la iglesia De Jesús Cautivo Seguinos en redes sociales Como Dulces Recuerdos Oca Y nuestro whatsapp Es 320-643-4237 Teorama te invita a disfrutar de sus festividades En honor a San Isidro Labrador En los días 13, 14 y 15 de mayo del año 2022 Fiestas patronales de Teorama 210 años Celebremos los buenos tiempos Con sabor y olor a piña Alcaldía Municipal de Teorama Alcaldía Municipal de Teorama Unidos por el cambio Robinson Salazar Benítez Alcalde Estamos de regreso en Nuestra Tierra Magazine Muchísimas gracias televidentes por estar ahí bien juiciositos acompañándonos Y no regresamos solos De hecho tenemos una muy buena compañía Porque me encuentro aquí Al ladito con Jesús Leao Criado Quien es el entrenador de la selección de Ocaña Y también me encuentro con Juan José Franco Quien es futbolista Primero que todo Jesús Leao Déjenme decirle bienvenido Y quiero felicitarlo hoy Porque hoy es el día del entrenador de fútbol Así que mis más sinceras felicitaciones Por ese trabajo tan ardo y tan bueno que usted hace Bienvenido Muchas gracias Erika José Muchísimas gracias Por la invitación acá al canal Agradecer primeramente también a todo el municipio Por estar tan pendientes No tanto de mí sino de estos muchachos Que es por lo que estamos trabajando Por mejorar el deporte acá del municipio Y nos llena de mucho orgullo saber que Se está llegando a cada rincón del municipio Para que los conozcan Es lo que queremos Claro que sí Por supuesto Bienvenido usted Juan José Franco A Nuestra Tierra Magazine Listo Muchas gracias Buenas tardes Saludos Erika y José Quiero darle las gracias por la invitación Y gracias Como decía mi profesor Leao Por Porque nos invitan acá Y ya nos estamos dando a reconocer el deporte en Ocaña A nosotros los jóvenes Muchísimas gracias Claro que sí Y es que antes de hablar con estos súper invitados Erika Vamos a volver a presentar los TikToks Porque está pasando algo acá Y es que me está ganando por dos boticos Así que televidentes vamos a verlos nuevamente Para que voten por mí por supuesto Vamos a verlos Vamos a verlos Mamá 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 What's up honey What do you need Mamá ¿Qué pasó? Tranquila No pasa nada Tranquila ¿Por qué me despiertas de hombro? ¿Cómo? Tranquila Ahí teníamos entonces los dos TikToks La cual pues La motivación principal era saber Para que nuestros invitados Los pudieran ver acá en vivo y en directo Y nos regalaran su voto A mí por supuesto Antes de empezar entonces ¿Por quién van a votar? Juan José ¿Por quién van a votar? ¿Por quién van a votar? A don Luis que me regaló su bótico también Gracias don Luis Le mando un beso y un abrazo bien grande Pero bueno nosotros ahora sí Al punto y a lo que vinimos Primero que todo Jesús Le damos Quiero que usted nos hable un poquito Acerca de la selección Ocaña De cómo ha sido esta experiencia También suya como entrenador Erika Pues mi experiencia como entrenador No viene solo desde la selección Sí Yo vengo preparándome desde Yo me gradué de profesional en deporte en Medellín Vengo por cosas de la pandemia Pues volví acá al municipio Tenía mucho sin estar acá ocho años Ahora estamos con la selección Trabajando mucho por el fútbol de Ocaña Que en realidad está muy abandonado Vengo de una ciudad donde Que es Medellín que el deporte Está en un punto muy arriba A comparación del municipio Entonces venimos trabajando con estos muchachos Tenemos un gran equipo Sé cómo es el nivel a nivel nacional Y tenemos un equipo para poder participar Y competir de una buena manera Claro que sí Pero bueno lo importante Es que ahora ustedes acá acompañándonos Y acompañando a la selección También a todos estos muchachos Que se están poniendo la 10 Para poder llevar el nivel del fútbol En Ocaña Obviamente a lo más alto Pero Juan José Yo quiero que usted también Le cuente un poquito a los televidentes De cómo ha sido su experiencia En el tema del fútbol Mi experiencia comienza también hace dos años Fui a jugar en Villanueva, Casanare Y por motivos de la pandemia Me encuentro jugando a Ocaña con la selección Es un equipo agradable A pesar de que todas las escuelas Estamos en un mismo equipo Se siente un ambiente demasiado bacano Algo incomparable Y pues seguir dándole para hallar El nombre de Ocaña en alto Claro que sí Jesús Leao Y es que quiero también además preguntarle ¿Cuántos jóvenes conforman la selección Ocaña? En este momento tenemos 24 jóvenes Fueron seleccionados en conjunto Gracias al comité de fútbol de Ocaña Se realizó un acuerdo Donde todas las escuelas Mandaron a sus talentos A sus mejores jugadores Y se hizo una selección Una convocatoria que costó Más o menos de 80 o 90 deportistas Para sacar 24 Había mucho talento Pero todos no pueden estar Entonces Muy bonito Porque la selección Consta no solo de jugadores De un solo equipo Sino que cada equipo Aportó su granito de arena Para conformar Este gran equipo Que es ahora Entrenador Una pregunta ¿Van a abrir pronto Nuevas convocatorias? Para Estamos en conversaciones Ya que gracias a la alcaldía Que está apoyando este proyecto Nos está dando el aporte Pues para poder viajar Que es un gasto bastante alto La comida de los muchachos Hospedaje Todo eso Es un gasto económico Que muchos muchachos No tienen la capacidad económica Para pagar un viaje Cada 15 días Entonces Estamos trabajando Para realizar la sub-15 También Que a nivel nacional Hay diferentes torneos Nosotros actualmente Participamos en sub-17 Estamos Queremos participar En sub-15 también ¿Cómo se pueden enterar De pronto todos Aquellos jóvenes Quienes quieran hacer parte De la selección Ocaña De las convocatorias Tenemos redes sociales Página web Números de teléfono Sí Principalmente La red social Es Comifútbol Ocaña Por Facebook Por ahí se está montando Todo lo Todo lo Tema de convocatorias Lo que está en tema De convocatorias Todo lo de Lo de los partidos De la selección Ocaña Y demás Y es que por supuesto Estamos mirando en pantalla Y es el motivo De su visita Y es que El día de mañana La selección Ocaña Se va a enfrentar A un equipo De que se llama La Masia de Cúcuta Fútbol Club Vamos a hacerle entonces La invitación A todos nuestros televidentes Para que los acompañen En el estadio Hermides Padilla ¿Quién quisiera hacer La invitación? ¿Usted entrenador O Juan José? Listo Entonces Hagamos la invitación Ya Eh 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 Direccionándome A todo el municipio De Ocaña Eh Los invito A que vayan a apoyar A todos estos muchachos Eh Para ellos es Muy motivante Eh Que los vayan a ver Que los vayan a apoyar Aún más este gran partido Que tenemos Jugamos contra el líder Del grupo Eh Debemos ganar Sí o sí Eh Por así decirlo Es el clásico Del grupo Eh Son los dos equipos Como que Están mejor conformados Eh Vamos a sacar la garra Ocañera A demostrar Que la Que la casa La casa se respeta Y vamos a trabajar Por ganar Claro que sí Importantísima esta pregunta Y es si la entrada Al estadio Tiene algún costo La entrada Al estadio Tiene un costo De dos mil pesitos Listo Eso no es Con el fin De 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 lucrarnos Nosotros Estamos Generando Eh Un fondo Un fondo Para los muchachos Para los viajes Que apoyen al equipo De aquí De Ocaña Pero otra cosa Muy importante Y es la hora Del partido La hora del partido Es a las tres y media De la tarde En el estadio Como bien lo dice La imagen Eh Esperamos Como les dije Estén todos allá Apoyando a estos muchachos Que Que quieren dejar en alto El nombre de Ocaña Juan José Vea Yo quiero hacerle esta pregunta A ustedes específicamente Y es saber Usted como jugador De la selección de Ocaña Y obviamente Ustedes entre compañeros También dialogan Un poco acerca De los enfrentamientos Y demás Que esperan ustedes De ese encuentro De mañana Pues como decía Mi profesor Es un encuentro Como el clásico Del grupo Vamos El va de primero Y tenemos que sacar La garra mañana Entrar con todo Va a ser un partido Esperamos Y así va a ser Un partido demasiado bueno Eh A tratar de dejar Los tres puntos en casa Y hacer respetar la casa Que es lo que Lo que necesitamos Y para Como dijo mi profesor Eh Y hacerle la invitación A todos los Ocañeros Que vayan Y nos apoyen En el estadio Que es bastante satisfactorio A nosotros los jugadores Entrenador ¿A qué hora se abre la taquilla Para el ingreso de las personas Y también para la compra De las entradas? Desde las tres Está abierta La taquilla Para el que llegue Ahí va a estar Una persona asignada Para la venta de boletas Así mismo en la boleta Juega una Una rifa Por así decirlo Hay premios siempre En cada partido Que tiene como un incentivo Que tiene como un incentivo Para aquellos que van a ver el partido Mejor dicho Bueno Bueno Ah vean Miren Importantísimo recordarle esto A nuestros televidentes Porque va a haber transmisión En vivo Y en directo A través de la pantalla De Provincia TV Para que todos estén muy puntuales A partir de las tres De la tarde Y a ustedes Bueno Nuestros invitados favoritos Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Muchísimas gracias Erika Gracias José Por la oportunidad Bueno José Y llegó el fin de semana Y yo sé que a ustedes también Les va a gustar esta información Porque nos encanta la comida Pues a quien no le encanta la comida ¿No? Hoy queremos hacerles Una invitación muy especial A Chori Burger El cual es un restaurante Especialista en hamburguesas Y no en hamburguesas normales No Hamburguesas artesanales Y hoy vamos a ver Cómo se hace también El más delicioso chorizo Así que vamos a verlo Así es Hoy desde Agenda Lo queremos llevarles a ustedes Recomendarles un lugar espectacular Para salir a comer Con nuestra familia Con el novio Con la novia Los papás Los hijos Un lugar maravilloso Y por eso hoy Me encuentro desde Chori Burger Que yo sé que es un lugar Que muchos de nuestros televidentes Conocen Y por eso me acompaña El propietario Él es Leonardo Quien nos va a contar Un poquito De lo que se ofrece En este lugar Pero antes que todo Quiero darle la bienvenida A Agenda Lo de Nuestra Tierra Magazine Hola Ana Buenos días Muchas gracias por venir Por visitarnos Este Nada Muy contentos Porque estamos en el mes de la madre Y pues es Aquí En Chori Burger Pues esperándolos A todos los clientes A todas las personas Que nos siguen Y Y les gusta nuestra Nuestra comida Y a las personas nuevas También Bueno yo quiero preguntarle ¿Cuál es la especialidad De la casa? ¿Qué es lo que los hace A ustedes especiales? Bueno Ana Mira acá en Chori Burger Pues una de nuestras especialidades Son las hamburguesas Tenemos Casi 15 hamburguesas Es Algo que Ya es reconocido Por el sabor Muy diferente A lo A lo que se encuentra En otras partes Entonces son muy originales Nuestras hamburguesas También El chorizo de la casa Que también es fabricado Por nosotros Es un chorizo Madurado Especial Y pues Tenemos El resto Tenemos las salchipapas Tenemos Picadas Tenemos chicharrón Tenemos una gran oferta De De productos Para ofrecerles Ahorita Nuevamente Estamos Trabajando Los domingos A mediodía Con unas carnes A la parrilla Muy especiales Que estamos Promocionando ahora Son productos nuevos Entonces Los esperamos Los domingos A mediodía Ahorita en el mes De las madres Pueden venir Invitar a la mami A comerse una buena carne Muy especial Acá en Chori Burger Y todo nuestro Menú Está abierto Miren que espectacular O sea El lugar Perfecto Para salir A celebrar Con nuestras mamitas En este mes Tan especial Para ellos Y obviamente Pues con un menú Tan amplio Obviamente Para todos los gustos Entonces No hay achaque Para no venir Pero obviamente Pues tenemos que decirles Yo sé que es un lugar Ya conocido Que en Ocaña Lo conocen Que tienen sus clientes Y demás Pero yo sé que muchos De los televidentes De los que nos están viendo En estos momentos De pronto No han escuchado hablar O no saben Dónde están ubicados Entonces Contémosle a nuestros televidentes Dónde estamos Y de pronto Si tenemos algún medio De contacto Este sí Bueno Choriburger Sí ya muy reconocido Gracias a Dios Tenemos cinco años En el mercado Y actualmente Pues Estamos ubicados En el parque Del Martinete Sobre la avenida Príncipe Sobre la calle principal Que va subiendo Hacia el centro Del costado de izquierdo En todo el parquecito Nos encuentran Aquí estamos Todos los días Abrimos desde las cinco De la tarde Hasta las diez Diez y media De la noche Y los fines de semana Un poquito más tarde Y el domingo Ahorita Como les decía Nuevamente Estamos abriendo A mediodía Para que puedan disfrutar También de nuestros productos En la hora del almuerzo Bueno Entonces Ahí está La invitación Para todos nuestros televidentes Para que vengan A Choriburger A disfrutar De ese menú De esas hamburguesas Del chorizo Mejor dicho Esto aquí Es una delicia Los productos Tienen que venir A conocerlos Quienes no han venido Y los que ya Han tenido la oportunidad Yo sé que van a querer volver Porque son realmente Deliciosos Entonces hagamos Una última invitación Para todos nuestros televidentes A que se acerquen A Choriburger A disfrutar De sus comidas Muchas gracias Ana por venir Por visitarnos Siempre tenemos Las puertas abiertas Para todos Muy orgullosos De nuestros clientes De nuestro negocio De los productos Que ofrecemos Entonces nada Pues invitarlos Los esperamos Aquí en Choriburger Todos los días Todos los días Estamos abiertos Desde las 5 de la tarde No se les olvide Y los domingos A mediodía Y en la noche también O sea Todos los días Vamos a estar acá Pendientes de ustedes Y felices De poder atenderlos Bueno entonces Nosotros también Felices de poder Estar acá Con usted Y que nos cuente Un poco sobre Choriburger Y obviamente Pues hacer la invitación A todos nuestros televidentes Y allá Nuestros presentadores Desde el set También hacerles la invitación Para que vengan A disfrutar De las deliciosas Comidas de Choriburger Entonces nada Sigan ustedes allá Con mucha más información Y mucha más diversión En este viernes Después de eso Ahí teníamos Anita Oiga Con esta nota Increíble Que me antojó Mejor dicho Y yo esta noche Me voy para Choriburger A comer una hamburguesa Una picadita Bien deliciosa Allá Porque en realidad Si se ven muy ricas Oiga Se ven demasiado deliciosas Ya sabe que además Mire Son especialistas En chorizo Y en hamburguesas Artesanales Todos completamente Invitados Para que el fin de semana Los visiten Cualquier día Nunca cae mal Una hamburguesa Y menos Si es de Choriburger Claro que si Erika Oiga Y estamos en la guerra De TikToks Y queremos que los televidentes Vean Sigan llamando Y llamando Porque además de eso Para que voten Y tenemos dos sorteos Hoy no Erika Tenemos dos entradas Para el concierto De Miguel Morales Y los K Morales Es muy fácil ganar Oiga Facilísimo Así que por eso Queremos invitar A todos nuestros televidentes A que se comuniquen Con nosotros 350-673-0000 Y nos canten Un pedacito Un poquitico De una canción Y listo De esa manera Ya están participando Vea Ya tuvimos A dos mamitas Que se atrevieron A cantarnos Y vea Lo hicieron muy bien Y ya están participando Entonces Que rico Que nuestros televidentes Tengan la oportunidad De ganarse estas entradas Para que vayan Se diviertan Y por supuesto Piensen en nosotros también Claro que sí Es que no hay excusa Para salir este fin de semana Para el concierto Por supuesto Oiga Y seguimos nosotros Aquí con la guerra de TikTok Y los queremos invitar A todos los televidentes A que nos están viendo A través de nuestro Facebook Live Que voten Voten por el mejor TikTok Por supuesto O sea por el mío O sea yo quiero que voten Oiga Porque le quiero decir Que acá vamos A ver Vamos uno Dos Tres Cuatro Oiga Voy ganando Cinco a tres Cinco a tres Oiga no Eso no me está gustando Televidentes Por supuesto Así nos estén viendo De otro lado En Facebook Voten Comenten José es el mejor Mire Es que nuestros televidentes Saben quién es el mejor Y por eso estoy ganando Yo en esta oportunidad Así que lo siento mucho José Lo lamento demasiado Pero esta guerra de TikTok Todavía falta tiempo Y yo sé Yo sé que los televidentes No van a fallar Y ahorita En el transcurso de un minuto Van a haber cuatro Boticos ahí en Facebook Usted ha visto un meme Que dice Sí Ah bueno La verdad televidentes Voten por el mejor O sea por mí Estoy por acá Esperando Sus boticos Vea hoy vamos a ganar Nosotras Y yo sé que Vea He tenido por ahí televidentes Que no han votado Pero por favor Vea Estamos a tiempo Todavía podemos votar Por Facebook Live Además Recuerden Provincia TV De TV Norte En los comentarios Los estamos esperando Muy juiciositos José y yo Porque hoy voy a celebrar José que voy a ganar Una guerra de TikTok Oye y a través también De nuestro WhatsApp Por supuesto Pueden enviar Notas de voz O sea llamaditas Lo que sea El 350 67 3000 Para que participen También hombre Para que voten Por mí Y también Que nos llamen Que nos llamen Para que participen Por las entradas Porque acá también Estamos esperando O si no Me va a tocar Llevarme esas boletas A mí Claro que sí Pero oiga Erika Vamos a ver rápidamente Los dos TikToks Para los televidentes Que se acaban De conectar Mamá, mamá Mamá, mamá What's up honey What do you need Mamá Ay, ¿qué pasó? Tranquila, no pasó nada Tranquila ¿Por qué me despiertaste Mi hombro? ¿Cómo? Tranquila ¿Por qué me despiertaste De un susto? Oiga, ahí tuvimos La oportunidad De ver los TikToks Vea, recibo por acá Otro papelito Del sorteo Que vamos a tener Ahorita En unos segunditos En un minutico Por ahí Pero antes Vamos a recibir La llamada De la señora Lisbeth Señora Lisbeth Muy buenas tardes Bienvenida Hola, hola Hola, buenas tardes Buenas tardes Señora Lisbeth ¿Cómo está? Muy bien ¿Y ustedes? Estamos excelentes Aquí Oiga, ¿está lista Para participar Por las dos entradas De conciertos? Sí, claro ¿Qué canción Nos va a cantar? Sí Eh, a ver No debí enamorarme A ver, rápidamente Cántenos un pedacito Aquí para animarnos Hoy viernes Yo no debí enamorarme Todo el culpable Que ahora sufra Y ahora llega Yo sigo Ya no es que Bueno, no es que Oiga, pero bueno No importa Se atravió también A cantar Claro que sí Y ya está participando Lisbeth ¿Y sabe con quién va Y donde se las ganen? Eh, claro Con mi esposo Oiga Perfecto Para el fin de semana Mejor dicho Es que esas canciones Claro que sí Entonces esté muy pegadita Porque ya Vamos a hacer Este sorteo De las dos entradas Erika Feliz fin de semana Lisbeth Un besito y un abrazo Bueno José Y ahora sí A lo que vinimos El momento de la verdad Porque vamos a hacer El sorteo De nuestros premios De la semana Entonces vamos a ver ¿Con qué vamos primero? ¿Con el de Guao, Gelato y Café? Vamos a ir con el de Guao Listo Vamos a ver entonces Y es para Isabela Ortiz ¡Bravo! Isabela Ortiz Es la ganadora Del primer combo De Guao, Gelato Listo Tenemos entonces también El de la Torre de Pisa El combo y fancito De la Torre de Pisa A ver ¿Quién será el ganador? ¿O la ganadora? Ay, se fueron dos papeles Ay, no Vuelvanlo a sacar Bueno Otra vez A ver Listo Javier Alexis Oiga Es el ganador de Él se lo quería ganar ¿No se acuerda? Oiga, sí Este Ay, bravo Bravo Oye, es que Javier Alexis Es un fiel televidente ¿No? Entonces Merecedor de este premio Ahora sí Vamos por los otros Lo importante Tenemos un televidente En la línea, creo La señora Mariela Hola, hola Hola, hola Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, señora Mariela ¿Cómo estás? ¿Por qué está tan aburrida? Muy animada Yo creo que no se quiere ganar las boleticas hoy Las entradas Ah, bueno Entonces Con ánimo Porque vea Hoy es muy fácil ganar Y nos tienen que cantar Un pedacito De alguna cancioncita De Los K Morales O de Miguel Morales ¿Cuál nos va a cantar? ¿Cuál? Rápidamente O sea, canta Canciones Pero es que No vente Se me lo digan ¿Cómo? ¿Cómo, señora Mariela? Un pedacito Un pedacito No importa si no somos cantantes La vamos Bueno, bravo No importa Lo que importa es la intención Y ya La señora Mariela está participando Por supuesto Por las entradas Y es que Vamos a ver Aquí tenemos Los papelitos De las cuatro participantes Yo le Vea Levánteme ahí Hágame el favor Le voy a entregar a usted Ay, vea Para que usted Nos muestre Los nombres Y quienes están participando Quienes fueron los que nos llamaron Vamos a ver Está la señorita Lisbeth Quintero Lisbeth Quintero Está participando Vamos a echarlo Listo Está también participando Mariela Ballesteros Listo Por supuesto Es la que nos acabó de llamar Está participando Sandra Quintero También Por esas dos entradas Para el concierto de mañana Listo Y por último Tenemos a Marta Vargas La señora Marta Vargas También está participando Por eso Ahora El momento De la verdad Llegó el momento Me quiero yo ganar Esas dos entradas Hombre A ver Vamos a ver A quién le da la suerte José hoy Vamos a ver Sin ver Usemos dedos Rapidito ¿Quién? La señora Mariela Ballesteros Bravo Ahí estaba en línea Ay bravo Bravo Listo Entonces mire Por acá nos dan Indicaciones De que por favor Señora Mariela Ballesteros Usted llegue mañana A la taquilla Del evento Y con la cédula Usted demuestra Que es la persona Y listo Reclama sus dos entradas Y por supuesto Va a poder disfrutar De este gran evento Que por favor Ojalá se tome Muchísimas fotos Porque nos dijo Que iba a ir Con el esposo Entonces este plan Está perfecto Para el fin de semana Muchas felicidades Y muchas felicidades A todos nuestros ganadores Y a ustedes televidentes Gracias por acompañarnos Esta semana En nuestra Tierra Magazine Nos deseamos Un feliz fin de semana Y nos vemos el lunes A las 5 de la tarde Pero no nos podemos ir todavía José ¿Por qué entonces? No nos podemos ir Porque ya tenemos ganador Ganadora Mejor dicho Ganadora De esta guerra De Tik Toks Oiga pero yo siento Que mis televidentes Hoy están muy Muy pero muy dormidos Espere porque Esto se merece Vamos a ver Que a la próxima Le voy a ganar yo Ya va a ver Espere espere Un gran aplauso Para mí ¡Bravo! Vea José Y no nos podemos despedir todavía Porque usted nos tiene que cantar Un pedacito De una canción Ya que es tan fanático También de la dinastía De los morales Un pedacito Un pedacito Oiga no 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 Yo sí las quedo Deliviendo A todos los televidentes Todos los televidentes Nos vemos el lunes A las 5 En Punto de la Tarde Por ahora Nos dejamos con las noticias Más importantes De Ocaña Y la región ¡Chao! 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 Somos Provincia TV